Es la reina de la noche Es la reina de la noche Es la reina de la noche En un mundo que no siente su verdad Se maquilla toda su alma Envagonando su coraje y su verdad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y falsedad Es un brillo y lentejuevas Hay un ser humano grande en libertad Las reinas de la noche No entiende de complejo y falsedad Es la reina de la noche Que no entiende de complejo y falsedad Y en su alma me cruza Que ella quiere llevarme Porque así lo decidió nada más Ah, 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 ah Las cabezas están al atrás Y no oír lo que hablan por detrás Una diosa dentro Una diva no tez Me despitan para poderla juzgar Y las luces hoy le entienden cada sueño Roto que esconde en su piel y en su rubia No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Es la reina de la noche El mundo quiero hacerte su verdad Sin maquinar toda su buena Entendiendo su coraje y soledad Es la reina de la noche Que no tiene de completo y marcel Es el brillo y te cuelas Hay un ser humano grande En libertad He venido a mi reino He venido a la noche En un mundo, la sensualidad y el derroche En un mundo, la sensualidad y el del mundo En un mundo, la sensualidad y el del mundo En un mundo, la sensualidad y el del mundo En un mundo, la sensualidad y el del mundo En un mundo, la sensualidad y el del mundo En un mundo, la sensualidad y el del mundo Y en un mundo, la sensualidad y el del mundo Te lo cuido que no es, 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 la reina de la noche. La conductora oficial, Cyndel Wings. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenos aplausos! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muchísimas gracias a todos por estar acá en esta primera noche de gala de Reinas de la Coche! ¡Un aplauso para ella, acá de Reinas de la Coche! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! La categoría es... ¡Vive! ¡Trabaja! ¡Mantén la pose! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Y yo tengo que decir ¡Soy la Tegua, los dos! ¡Yo tengo que ir a la Tegua! ¡Agracemos rápidamente a nuestra segunda participante! ¡Ella es Camila! ¡Soy la Tegua! ¿Murió Eva cuando comió del fruto? Por supuesto que no, pero nuestro señor Satán, en forma de serpiente, le dio el conocimiento y la liberó. ¡Qué complicado con el muerto! Es un pecado topar algo tan perfecto. Prefiero ir de Snowdel. ¿Quieres mi pecado? 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 Oh, mi Instagram. 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 No soy un fuego, yo soy un infierno. Un aplauso para ella y su nombre es Victoria. ¡Héctor y Tito! ¡Lumitud no llega con más rumbo! Ya tu vida está con la mía, tan saciéndose. Y en la noche me imagino de borrarte el té. Acabándote, robocándote. Ya tu vida está con la mía, tan saciéndose. Y en la noche me imagino de borrarte el té. Acabándote, robocándote. Baila morena, baila morena. Perreo para los neles, perreo para las nenas. Baila morena, baila morena. La de Morena, vamos a por un té. Baila morena, baila morena. Perreo para los neles, perreo para las nenas. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a huevote. Dale moreno, dale moreno. Dale moreno, dale moreno. Dale moreno, dale moreno. Dale moreno, dale moreno que nos fuimos a huevote. Ya tu vida está con la mía, tan saciéndose. Tu vida está con la mía, tan saciéndose. Y en la noche me imagino de borrándote. Acabándote, robocándote. Paralo ahí, paralo ahí. A mí me apuesto a que voy a venir para arriba, que eso yo no lo hago. A menos que estén en primera edad. Mua. Topo. Un aplauso. Su nombre es, Luce Vilar Farrado. ¡Gracias! ¡Que comience el show! Que critiquen todas las feas, porque de esta reina se aprende. Así que hasta la vista, perra. Uno, dos, tres, fuego. ¡Gracias! 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 , plaza Mónica bonita, los doy así, así. Y los chicos más hermosos se pueden convertir Yo soy la Mónica bonita, yo soy así, así Una estrada divina desde que nací Soy pícate cuando yo bailo, soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro y por eso te gusto tanto Soy la crema en tu camino, soy la dueña de tu destino Soy el juego cuando me muevo, así, 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 así Yo soy la Mónica bonita, yo soy así, así Yo soy la Mónica bonita, yo soy así Una estrada divina desde que nací Soy la Mónica bonita, yo soy así Yo soy la Mónica bonita, yo soy así Una estrada divina desde que nací Una estrada divina desde que nací Yo soy la Mónica bonita, yo soy así Una,め, así, así Quiero ser esto Vamos a la conversa Le tenemos aspirado que según el nuevo producción Hacemos a hacerlo conmigo Volveremos en 5 minutos ¡Hacemos! ¡Hacemos! Las reinas de la noche